Mierda Hola muy buenas han entrevistado al presidente del gobierno al señor Rajoy en el Wall Street Journal un periódico muy prestigioso espero que haya sido contraductor porque si no pues habrá respondido a voleo claro, se acuerdan ustedes de aquel is very difficult todo esto bueno pues espero que haya sido contraductor en esa entrevista en el Wall Street Journal el señor Rajoy ha dejado entrever que se va a volver a presentar que él no tiene ninguna ganas de abandonar la política y que posiblemente se vuelva a presentar desde luego por el programa electoral que presente no va a tener ningún problema con hacer como ha hecho el último es decir, prometer un montón de cosas y luego no cumplirlos pues lo tiene muy fácil mira, con poner que va a volver a ganar un Oscar Garci que vamos a volver a ganar Eurovisión presentando a mocedades que España va a ser el primer país en llegar a Marte y que en cuatro años España va a ser va a desbancar Alemania como motor de Europa pues eso lo tiene muy claro porque a ver, ¿quién no se abona a eso? por favor, ¿quién no se abona? yo me abono luego con no cumplirlo pues ya está ya nos dijo el señor Rajoy por cierto que, ah bueno, no, otra cosa otra cosa muy importante en esta misma entrevista ha dicho que espera que los españoles sepan reconocer que todo lo que está haciendo su gobierno lo está haciendo para crear una base sólida de futuro y digo yo ¿una base sólida de futuro para él? ¿una base sólida de futuro para lo suyo solo? ¿una base sólida para qué? ¿para quién? ¿cuándo y dónde? porque yo, de luego base sólida no veo por ningún lado en fin quiero decir que a lo mejor el señor Rajoy ha dicho que se piensa volver a presentar porque aunque ya nos dejó clarísimo que él llegó a la política perdiendo dinero porque él como registrador en Santa Pola ganaba mucho dinero a lo mejor resulta que es que lo de volver a Santa Pola no es un plato de buen gusto aunque Santa Pola es un sitio estupendo donde se comen unas gambas muy buenas que yo lo conozco y allí se comen unas gambas muy buenas bueno, pues a lo mejor es que claro volver a Santa Pola aunque él no estuvo mucho tiempo de hecho casi yo creo que ni estuvo allí como registrador algo estaría pero lo mismo de luego estar, estar allí estar, estar no sé yo a lo mejor es que después de cómo ha vivido Rajoy de tiempo A sobre esa parte claro de ahí a volver a Santa Pola como registrador pues claro pues ya como que uno se acostumbra a lo otro uno se acostumbra a la vida y ya claro, volver allí aunque sea ganando más dinero pues como que no bueno vamos a hablar hoy con una persona que estuvo bueno, que es de Santa Pola y que vio a Rajoy hace muchísimos años ya creo pero lo vio allí o sea que tampoco que sí le vio allí hola, muy buenas nos puede decir usted por favor cuándo vio al señor Rajoy allí en Santa Pola porque usted le vio pues hace ya muchísimos años me preguntó desde el coche ah, y ¿qué le preguntó? me dijo que iba a Torrevieja y que se había perdido que si sabía yo cómo salir a la general ya, o sea que bueno pues nada muchísimas gracias ya para despedirme no me queda más que decir adiós pero antes quiero cantar una bella melodía y dedicársela a nuestro presidente el señor Rajoy dice así sin ti no podré vivir jamás pues la que me hace llorar está lejos de aquí qué bonito qué bonito no podré vivir jamás ¿no es el granja? ¿no es el granja? ¿no es el granja?